hola buenas a todos aquí espaniel killer bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo las recompensas de la semana 40 si no me equivoco de full champions y bueno recompensas que traen lo mejor entre comillas ya sabéis lo mejor lo mejor lo mejor son 23 y de 181 de noviembre si no me equivoco vamos a reclamar las lo hemos hecho bastante bien realmente esta jornada hemos acabado en élite 2 hemos hecho un 32 8 yo creo que bueno pues un partido allí un partido ya quizás podría haber llegado élite 1 más que nada para tener dos sobres de 100.000 para tener más jugadores con los para poder hacer los sbc más que nada esa es la eso por eso quería yo realmente lo de llegar élite 1 a estas alturas ya veis que queda un poco igual el tema del mensual lo llevamos más o menos encarrilado o sea tenemos el élite 1 lo tenemos en 90 victorias es decir que podemos hacer haciendo élite esta semana tenemos ya élite 3 las 29 victorias tenemos ya élite 1 mensual así que imagino que no van a dar nada demasiado bestia este mes porque si no nos regalarían entre comillas el élite dicho esto vamos a abrir los sobres tenemos un sobre de 100.000 y aparte tenemos sobre élite con los mejores de que pueden salir jugadores movember o if es decir de los tres hay tres jugadores en mi caso que son entre y movember es decir que mejor que toquen y porque movember creo que así tocho lo único que hay es ibrahimovic y tampoco creo que a estas alturas sea demasiado caro porque esos jugadores sólo le subían el físico bueno vamos a abrir primero sobre de 100.000 a ver si se viene caminante o alguna media alta que es lo que nos interesa para los src no se viene caminante que sea una bolita grande hostia tú qué mierda hostia tú qué mierda fonte que sí joder medio 83 tío ni ni una media 85 86 más o menos aunque no camine total si yo lo que quiero es yo lo que quiero es que me salga una media decente tío para los src mira lucas vázquez nos viene bien para las marquesinas mira rudiger transfer igual este vale algo a ver vamos a mirar los transfer que han salido de momento por aquí creo que nada bruno alves transfer rudiger también casano transfer pero no sé si de ahora o de enero y que voy a estar si ya está el resto nada el resto igual rudiger igual vale algo y el chelsea no sé si está en las marquesinas lo tengo que mirar bueno vamos a abrir el sobre de noviembre ya os digo la semana pasada os dije 1 de media 84 y 2 de media 81 y salieron 1 de media 84 y 2 de 82 ahora os voy a decir 1 de media 85 me lo voy a jugar 1 de media 85 y luego medio 82 y medio 81 esas son mis apuestas vale 85 82 81 las medias le damos nos separa obviamente son tres y por lo menos no hay ningún mover claudio bravo el medio 85 86 bueno no está mal la media a ver qué viene dentro 86 83 81 mira me he pasado por por una en bravo y en veloti dijo 85 82 81 y es 86 83 81 así que bueno pues estas han sido las recompensas perdonar que no traiga temas de marquesinas ni nada pero no estaba seco de moneda y estaba de hecho esperando que me diera la recompensa para hacer para hacer las marquesinas de todas formas para lo que hay en sobres no no hay no sé no hay motivos no para hacer un corte a las marquesinas de todas formas voy a despedir ya el vídeo pero en caso de que ahora a las en las marquesinas me salga algo sobre todo el if de más 84 garantizados que dan lo pondré como un bonus track vale sin comentario mío ni nada pero bueno si me sale algo si este vídeo continúa después de haberlo despedido es porque me ha salido algo tocho es en las marquesinas sino pues aquí acaba el vídeo y nada de saber de siempre de aquí fue listo se ha gustado el vídeo en la descripción tenéis mi twitter rebaspan esquiles para cualquier consulta sugerencia lo que queráis decirme tanto si os ha salido algo en las recompensas semanales o si tenéis pensado ya de paso porque se supone que esta semana va a salir yerrar y lámpar que van a ser ya los últimos jugadores que van a sacar en sbc de fin de una era decirme en los comentarios en caso que salga yerrar y lámpar si tenéis pensado hacer uno los dos ninguno yo sobre todo a yerrar lo quiero porque un jugador que siempre me ha gustado y nada a ver si lo que haberse tenido suerte y mí yo del futuro pues me deja un bonus track por aquí con un hit 8 y si no pues nada un saludo y hasta pronto